Yo soy la doctora Elizabeth Bastía Marín y lo que más que soy yo, una ariqueña. Nací aquí, vivo, me he desarrollado acá, he salido varios tiempos afuera y espero dormir por estos lados, dormir acá. Yo llevo 38 años trabajando en la Facultad de Ciencias Agronómicas, pero entré muy joven, entré cuando estaba en pregrado en tercer año. Con el profesor Luis Tapia, fue mi profesor que fue rector, fue mi profesor de pregrado, de bióloga, y trabajaba ya en plantas tolerantes a salida, las alofitas. Entonces, yo llevo 38 años acá, pero entré a la universidad a los 16 y a los 17 años entré a trabajar, por eso llevo 38. Pero como siempre he sido muy inquieta, muy investigadora y no me gustaba la biología que hacían abajo porque era onda mar, no, a mí siempre me gustaban las plantas. Así que yo me vine a trabajar en este tiempo, era la Universidad Norte acá. Ah, tengo que dar las gracias a María Elena y a Andrea porque yo no conocía esta metodología, no la conocía, no tenía idea. Entonces, quiero dar gracias porque ahora tengo un nuevo conocimiento, siempre uno está aprendiendo cosas nuevas. Bueno, acá quiero un poco decir que yo estudié acá en un colegio público, que antes era fácil estudiar en colegios públicos, era lo que había, los colegios privados eran en extinción. Estudié en la escuela 30, República de Francia, y era de puras mujeres. Y volví por el Explora después de como 40 años, volví a mi colegio y todavía habían profesoras de mis tiempos, aunque esto no lo crean. Fantástico. Y después estudié en el liceo en el Polilla School, que es lo de la municipalidad, porque en ese tiempo era el liceo 3, lo que fue el liceo B4, pero nosotros estudiamos cuando era Polilla. Entonces, mi Polilla School fue súper interesante. Y después estudié en la Universidad de Chile, biología, biología en biologías naturales, y después me fui a sacar mi doctorado al País Vasco, donde tuve muy buenas redes. Y ahí está con mi señora madre, que ha sido un pilar. Ahí quiero mostrarle un poco mi familia. Tengo dos hermanos, igual que el contralor perdía a mi hermano hace un año y medio, que está acá abajo, que también era mi puntal. Bueno, todas las cosas que uno puede hacer como investigación, tiene que tener un pilar en la familia. Es imposible hacerlo solo. Tengo a mi hijo ahí con barba, que le gusta ir a los conciertos, Lola Palusa, todavía me creo Lola. Entonces, me gustan los conciertos. Tengo a mis hermanos, a mis sobrinos, y abajo tengo un bebito, que es el nuevo que llegó en la familia, que estamos todos muy chochos. Esas son las energías que te da para seguir trabajando. Porque si no tuviera esa energía, es muy difícil trabajar, porque la investigación es siempre un poco solitaria. Y como acá dice que nosotros vivimos solitariamente, yo creo que las, no tenemos que decir que son extremas. Yo creo que nosotros vivimos en el corazón de Sudamérica. Ahí está Rica. Donde está la nube amarillita, está Rica, en el corazón de Sudamérica. No es una zona extrema. Ahí se inicia el país, y yo trabajo en el primer valle, que es el valle de Utah. Como todos dijeron, nosotros estamos insertos en el desierto más árido y más antiguo del mundo. Ese es más antiguo. He conocido todos los desiertos, y créanme que hacer agricultura en esos desiertos tienen 200 milímetros de lluvia. O sea, cualquiera hace agricultura. Para nosotros, 200 milímetros de lluvia es un torrencial, una lluvia. Acá tenemos 0,1 milímetros por año. Entonces, se puede imaginar que yo no lavo los suelos. Me dicen, no, tus plantas lavan el suelo con las lluvias. No, acá está en el suelo y en el agua, la alta salinidad, hay estrés hídrico en el valle de Utah. Tengo todos los factores que están afectando la agricultura o el cambio climático. Tenemos el mejor laboratorio natural. ¿Qué hacemos nosotros trabajando en eso? Como les digo, ahí estamos. ¿Y qué pasó? Ahora que todos hablamos de que se va a duplicar la población, como decía la decana, y no hay más superficies en el mundo y las plantas ya no pueden potencialmente asumir su producción tan al máximo. Eso que dicen aumentar la producción, sí, pero ¿cuánto más? Ya están todas las plantas al máximo. Entonces, ¿qué está? Yo como enfrento un desierto en agricultura para producir alimento y comer. Con las tecnologías, ahí pueden ver ustedes en Japón. Ustedes dicen, ¿por qué Panasonic? Panasonic no es una cuestión electrónica. Tenemos FUJI, SHAR. Ellos están trabajando en agricultura porque los japoneses son tantas personas y no tienen terreno. Después del tsunami perdieron las pocas hectáreas agrícolas que tenían. Y tienen que comer, ¿cuántos? 50 millones de personas y no tienen más superficies. Entonces, empezaron a hacer la agricultura vertical. Entonces, ahora esos se van a poner al lado supermercado futuro. Entonces, cada una persona, si yo quiero una lechuga, espinaca, voy, lo saco, lo cosecho, lo pago y me voy. Ese va a ser el futuro de la agricultura. No hay más superficies y no hay más potenciales. Y pasó, se orientó toda la agricultura ahora a nuestra zona. Ahora estamos famosos. Hemos trabajado muchos años. A ver, tenemos muy poca contraparte en Chile. Muy poca contraparte. Yo no tengo con quién compararme acá. Tuvimos que salir afuera, ir a Israel, ir a España, ir a México, a Estados Unidos. Tuvimos que salir afuera porque acá no están esos conocimientos. Y todo lo que es recursos fitogenéticos, todo lo que es, donde nació, como decía la de acá, donde nació el tomate, donde nació el chocolate, donde nació el caucho. Todo nació en Sudamérica. En África, en Oceanía, ahí están todos los recursos fitogenéticos. Entonces, nosotros producimos, tenemos el origen de todos los cultivos. ¿Para qué? Para que coman los del hemisferio norte. Lo siento por el hemisferio norte, pero ellos comen todo lo que se ha nacido acá y lo que se produce. Entonces, es una cosa muy importante, una ventaja. Nosotros tenemos los recursos fitogenéticos con interés agrícola acá, en nuestro hemisferio. Y así, ¿y nuestra región qué tiene? Todos, todas esas maravillas. Enverenzas, papas, tenemos la aceituna, que ya está 500 años acá. Tenemos la rumba, que es un cactáceo, que acá se estaba perdiendo en Chile. Y cuando fue a Israel, había como 100 hectáreas de rumba. Y decían, ¿esto es de Israel? ¿Qué es? ¿Original de acá, del altiplano? Tenemos todas las, como decían, las papas, tenemos maíces fantásticos. Tenemos lo que se llama, ahora en la FAO se llama slow food, que es todas esas comidas que se devuelan un día, dos días en prepararlas. Como nuestra huate, que se devuelan, que mientras está en la huate, con tres horas, que hay que esperar, uno está, dale, que baila, que baila. Y al final, cuando te abren la huate, está ahí un poquito más, no comís nada. Pero son los slow food, eso es cultura, eso es cultura. Una huate es una cultura fantástica. Porque también hay una comida parecida en la Isla de Pascu, una comida parecida en el sur de Chile. Pero todas esas cosas es la que tenemos que rescatar. O sea, que vean que se fue el gobernador. Yo creo que los recursos territoriales, los recursos de nuestra región, tenemos una cosa maravillosa, que es toda la agricultura y toda esta zona de desierto. Tenemos esas papas que se están perdiendo. Si nosotros nos hacemos una intervención lo más pronto posible, todas esas cosas las vamos a perder. Yo creo que se han perdido muchas papas allá y muchos maíces. Y tenemos esta maravilla de maíces, que antes creíamos que eran de Perú, de Bolivia, de México. No. Acá en nuestra zona y en Iquique, en la zona de Tarapacá, también están las papas, los maíces. Entonces tenemos que, en eso, dedicar la orientación a una parte de la investigación agrícola. Y que al final tenemos, como vemos, hay un desierto con harto... Cuando viene la gente, cuando nosotros hacemos los congresos, nos toca participar. Tratamos de participar en estos congresos para que conozcan lo que se hace acá. Y nos damos cuenta cómo en ese suelo, con esa salinidad que se va, cómo van a poner, va a haber un maíz. Cómo va a estar adaptado un tomate. Pero tenemos acá nuestro querido poncho negro, que es un tomate con gusto a tomate, sabor a tomate, aroma a tomate. Los tomates de antes, que dice la gente antigua. Lo pudimos rescatar a través de proyectos. Yo llegué a mi doctorado, más o menos 20 años, 30 años se perdió el poncho negro. Ya lo siguieron cultivando en Utah. Y afortunadamente, gracias a un compañero de trabajo que tenía semillas, que se le había enregado a un agricultor de Utah, pudimos restablar y volver a integrar un germoplasma a un valle. Yo creo que como universidad, nosotros, como facultad, entregar un germoplasma de tomate, que había sido perdido con más de 30 años, volvérselo a los agricultores, pero con tecnología. Yo creo que como ariqueña, yo estoy al máximo, para haber hecho esa acción. Y después tenemos nuestro querido maíz de Utah, que se lo comíamos con rico, con mantequilla, con queso, pero no sabíamos qué pasaba, por qué vivía en esa zona, cómo había crecido. Así que me tuvieron a mí que condicionar mi doctorado, que tenía que trabajar el maíz de Utah, sino no me dio el doctorado. Tuve que hacerlo, pero me había dado todo dividendo haber trabajado. Fue bueno el profetar, ya que me he dicho, trabaja en eso, si no, no te vas al doctorado. Así que empecé a trabajar en maíz de Utah, todo el punto de vista fisiológico. Y fue súper interesante. Una investigación no puede avanzar, porque siempre me decía mi profesor Blumwer de California, me dice, vos tenés un pavo re grande, no te lo puedes comer sola, tienes que compartirlo. Y es verdad, no podemos enfrentar un problema tan grande como es la salinidad, los estrés hídricos, si no tenemos un buen grupo de investigación. Acá hay varios de grupos, ellos tengo que agradecerles por aguantarme 38, no menos, usted me ha aguantado como 10 años, 15, por aguantarme, por tratar de hacer lo mejor posible, tratar de ser siempre muy competitiva. Y creo que estos cultivos que tenemos acá son tan especiales que no se pueden trabajar solamente en un área que yo trabajo en la fisiología vegetal, sino que tiene que ser con biólogos moleculares, un profesor Wilson que hice la llamada para que se viniera, a veces me lamento que la haya llamado, pero igual llego acá, él trabaja en toda el área molecular, tenemos una profesora que ya se jubiló, una química, y tengo el grupo de jóvenes agrónomos, y lo que más ha sido súper interesante, trabajar con los historiadores, con los arqueólogos, con la etnohistoria. Si yo no hubiésemos trabajado con ellos, es muy difícil tener un cultivo ancestral, lo que es un cultivo con relato. No es un tomate cualquiera, ni es un maíz cualquiera, es un maíz ancestral, con trabajo arqueológico, con trabajo etnohistórico. Entonces, eso le da mucho valor. Ya antes del 2000, al 500 años antes de Cristo, en Utah está el primer petroglifo, que ustedes pueden ver ahí, que ya ellos estaban haciendo, ¿qué es lo que era una planta de maíz? Estamos hablando de cuántos años. Y esos petroglifos se encontraron en Utah. Ya ellos tenían una imagen de las plantas de maíz. Lo encontró Jenny, en un trabajo que hizo con los arqueólogos. En una bibliografía encontramos eso. Entonces, ya había una referencia. Imagínate, estamos hablando de cuántos años atrás, de cientos de años atrás. Lo que esta región no sabe, por eso le voy a decir al gobernador, que yo creo que tampoco sabe que acá hay tres patrimonios mundiales de la UNESCO. Hay tres patrimonios. Yo creo que ninguna región en Chile tiene eso. Nosotros tenemos la Reserva de la Biófera, el Parque Lauca. Tenemos el Capañán, o el Camino del Inca, o los Troperos. Y tenemos el año 2021, que sacó el asentamiento y la modificación artificial, como también como patrimonio mundial. ¿Qué región tiene tres patrimonios mundiales? Yo creo que no hay ninguna. Es súper importante eso. Y así empezamos a trabajar. El mejor aporte que hemos hecho como grupo, como ariqueño, ha sido haberle sacado la indicación geográfica, que es un sello de origen del maíz yuteño. Fue el primer cultivo que tuvo eso acá. Y fue fantástico, porque nos permitió plotear todos los agricultores que hay. Y de ese kilómetro al otro kilómetro que hay acá, que termina la presa de la cordillera y termina en el mar, los agricultores del maíz yuteño tienen un sistema de protección, que es comercial. No es tanto de investigación, pero es comercial. Pero nosotros pudimos hacer el dossier para que el INAPI, que es muy complicado entrar al INAPI, tener como proyecto intelectual un sello de origen de nuestro maíz yuteño. Y eso, como ariqueña, estamos súper felices. Siempre me decían, como el ponchonet, esta es una foto del profe Wilson. Entonces ahí comprobamos, como el maíz de Utah, pusimos un montón de maíces para que él no me creía lo que toleraba el maíz yuta, no creía. Y pusimos hartos híbridos, pusimos los maíces en la precordillera, y ustedes, aunque crean, los de abajo son de la misma edad que los de arriba. Pero lo único que creció en Utah, ¿qué fue? El maíz yuteño. Entonces, como pueden ver ustedes, ahí se ve como esos mecanismos de tolerancia que tienen, de resistencia. Y no solamente crece, sino que produce mazorca y tiene toda una economía. Este es el profesor Eduardo Blum, que ha sido nuestro asesor en salinidad. Como les digo, nosotros acá en Chile no tenemos referencia. Hemos tenido que ir afuera para buscar referencia respecto a la investigación que hacemos. Él no me creía lo que pasaba con el maíz. Lo trajimos dos veces, Erika. Dos veces, para que él viera lo que pasaba con la salinidad. Y no me creía. Entonces me decía, pero ¿cómo? Ese maíz tan grande, cuatro metros. Y la salinidad supone que la salinidad es enanizante con las plantas. Y miren, nuestro maíz tiene cuatro metros. Una biomasa fantástica. Después fuimos estudiando los mecanismos. ¿Qué pasa? ¿Por qué el maíz sigue creciendo? ¿Por qué me deja todo el sodio a la raíz? Me deja el sodio a la raíz. Entonces ellos siguen creciendo, haciendo todos los procesos fotosintéticos y no hay problema. ¿Y qué pasó con el poncho negro? Empezamos a ver que ellos dejaban la sal distribuida en la hoja, en el tallo y en las raíces. Entonces tenía una distribución en toda la estructura de la planta. Fantástico. Y así empezamos a trabajar. Una cosa importante. Ahora, toda la bioenergía tiene muchos problemas, especialmente el bioetanol a partir del maíz. En Alemania y en Estados Unidos, para producir también es complicado, para producir un bioetanol, utilizan la mazorca. Por eso es que hay tantos problemas entre la alimentación y la energía a partir de los maíces. Porque usan la mazorca y la mazorca es para comer. ¿Cómo lo voy a usar para producir energía? Pero afortunadamente nuestro maíz, con esa biomasa de 4 metros, pudimos mandarle a hacer los niveles de etanol y tienen los mismos niveles de bioetanol que, como están en Alemania y en Estados Unidos, donde usan la mazorca. O sea, la circulación, que llaman tanto la economía de circulación, se puede hacer en Utah con el maíz yuteño. Como les fui diciendo, así fuimos trabajando con la gente de historia, con el profesor, con el doctor Díaz. Y él trabajó mucho en la parte histórica. Entonces, nos dimos cuenta que acá no estaban los antecedentes que pasó con el maíz yuteño cuando llegaron los españoles. Entonces, tuve que ir a Lima. Un vasito de agua. Tuve que ir a Lima y a Sevilla a buscar los antecedentes. ¿Qué pasó con esta hacienda en el maíz yuteño? Aunque esto no crean, los primeros africanos esclavos que estuvieron en esta zona, porque nos siguieron para todo Chile, porque estaba... ¿Cómo se llama? Ok, gracias. Hacía mucho frío para nuestros queridos esclavos. Ahí fue el primer criadero de sementales, fue en Utah. ¿Y cómo pagaban su libertad? Cosellando el maíz de Utah, por quintales. Aunque esto no lo crean. Entonces, todas esas cosas, siempre la agricultura, el cultivo, va a estar muy enlazado con la cultura. Como decía Pamela, las culturas que hay acá, las culturas étnicas, que son fantásticas. Y así hemos ido trabajando. ¿Qué pasó? Acá tenemos las colcas de Guayacar, donde se guardaba el maíz como el frigider. En el tiempo colonial hacían ese tipo de agujeros, iban poniendo piedras, y como tenían una temperatura muy baja, eran como los frigideres donde guardaban el maíz de Utah la gente. ¿Ya? Fueron como los primeros frigideres. Y también quisimos pasar qué pasaba con la arqueología, porque acá como estábamos llenos de arqueología, estábamos llenos de momias, entonces teníamos que saber qué pasó, qué pasó con el maíz en Utah, y se fueron encontrando en todas las bolsitas funerarias el maíz. Pero teníamos que ver qué tan cercano el maíz de ahora era el arqueológico. Y ahí el profesor Wilson tuvo un año sacando ADN. Le costó mucho sacar el ADN, pero se pudo hacer una comparación con los maíces actuales, y fue fantástico porque pudimos en un paper ver la distribución, cómo entró el maíz a Sudamérica, cómo llegó acá el maíz. Fue un trabajo muy interesante que tenemos. Y una de las cosas más importantes es la difusión. Es verdad que somos un poco malos para difundir a veces los resultados, pero con los agricultores nosotros siempre tuvimos que traer gente de afuera que le dijera a ellos que el maíz que ellos tenían era un maíz muy especial. No era un maíz común y corriente, que había todo un origen ancestral, que no era como el maíz que tú encuentras en el supermercado. Entonces los agricultores decían, pero ¿cómo? Siempre dicen, traer científicos de alto nivel, traer a los agricultores no van a entender. Pero nosotros los trajimos con los proyectos. Trajimos al profesor Blumen, como dije, dos veces, que cuesta mucho traerlo, trajimos al profesor Rodomiro Ortiz, que es uno de los más capos que hay en maíz peruano, está en la universidad en Suecia. Trajimos a la profesora Claudia Bedoya, ella es del CIMET, que es el centro mundial de maíz y trigo del mundo. Y ella vino acá a los agricultores a decirle que la raza de Yuta no la tienen en el CIMET, que fue algo fantástico, pero que ellos tenían una super planta como el maíz, que no era una planta común y corriente. Entonces, trabajamos mucho con los colegios, con los días de campo. Y a los niños, les decimos a los niños del pueblo, por ejemplo, el colegio Molino, que el maíz que planta su tata, su abuelo, no es un maíz común. Hay una revalorización de lo ancestral, que no es un maíz común y corriente. Entonces, traer a todos esos científicos nos ayudó mucho a que los mismos agricultores revaloraran su germoplasma. Y así hemos ido trabajando. Cuando sacamos la indicación geográfica, fue el primer cultivo que tuvo, ese sede de origen de la región. Bueno, ahí vino el director de la INAP y aparecieron todas las autoridades, como siempre aparecen todas las autoridades de acá. Fuera de recibir la indicación geográfica, el 2015, y fue fantástico. Porque a veces lo que hablaba el gobernador no llegan a la gente, no llegan acá. Por ejemplo, yo creo que tienen que aprovecharse de la universidad, de la universidad dan los conocimientos a las personas. Ustedes tienen que ir a ir a exigir que haya un apoyo en educación, en física, en todo, ¿no, Pamela? Que tienen que ir a la universidad regional, de ustedes, de la gente de acá, que debe ser mucho más presionada. Y una de las cosas súper importantes de la experiencia que tuve, que también el arte con la ciencia está muy ligada. Este es un diseño de las lámparas, de la charla de choclo, de lo que queda, con un diseñador industrial. Y él hizo estas lámparas tan fabulosas con la charla de choclo, pero él tuvo que hacer todo un trabajo para ver qué luz, cuánto duraba, para que no se queme la charla, o sea, no se nos quema la lámpara y queda la embarra. Pero él hizo todo un diseño y esas lámparas son hermosas. Entonces, siempre se puede trabajar en varias cosas. Y eso es lo que tuvimos con un trabajo que hicimos con Wilson, con Jenny, con Stephanie aquí, que es trabajar en todos los maíces que tenemos en la precordillera. Se trabajó desde el punto de vista nutricional, fantástico. Y después tenemos la recuperación de nuestro famoso poncho negro, un tomate fantástico. Empezamos a ver, mire, a la parte de arriba que se ve en blanco y negro, era como hacían los agricultores antiguamente en maíz, con caña o en el suelo. Y aquí está como nuestros agrónomos fantásticos que tenemos acá en la facultad, hicieron que ese mismo cultivo que era botado, volviera a ser tecnológico. O sea, era como se hace acá en la zapa. O sea, que a un cultivo que es, no, digamos, no mejorado, sino que es más salvaje, ¿cómo se puede guiar para que tenga la tecnología? Que es algo muy importante. ¿Y cuándo llegó este tomate? No sabíamos cuándo había llegado, entonces empezamos a ver la persona más antigua o más viejita que había en Judith que había comido poncho negro. Y ahí hicieron un trabajo muy lindo de Jenny con un historiador sobre el relato. Y se supone que llegó como en 1903 cuando empezó el ferrocarril Arica-La Paz. Entonces, la gente de Bolivia, de Cochambamba, que es una parte con hortaliza, seguramente traía de este tomate, y de acá se llevan el maíz, se llevan los quesos, el trueque. Entonces, ahí fue cuando llegó nuestro querido poncho negro. Y abajo se puede ver una alumna en Tecita que fue la primera que mandamos ayuda con todos los jergeles, pero fue la que tuvo que ir a hacer la semilla, el poncho negro, porque teníamos una botellita chiquitita. Y ahí empezamos con las tecios. Agronomía tiene que estar en el suelo, tiene que estar en la tierra, nuestro agrónomo, nuestro alumno, y ahí los mandamos a hacer. Y ahí le entregamos a los agricultores la semilla y la tecnología cómo sacar mejor el poncho negro, cómo fuera un cultivo moderno, para poder producir fertilización y todas las tecnologías que habla Carolina, la decana, que le fascinan tanto. Entonces, ahí estamos en campo, porque a veces los trabajos de investigación, tú lo ves todo en maceta, a veces no es que tenga crítica, se hace una aproximación con las macetas, pero verdaderamente se hace investigación cuando la llevo a campo. Ahí está la investigación verdadera. Entonces, miren nuestro poncho negro, fantástico, solera muy bien, esto ya al final que hace la cosecha. El de al medio es un nuevo tomate que es el otro orgullo para la región, producir un tomate nuevo que se llama Tunca Bayani. Y acá tenemos un híbrido comercial. Ahí se puede ver cómo es la tolerancia y los mecanismos que tiene este poncho negro para verse adaptado a las condiciones de Utah. Y ahí está nuestro poncho negro. Afortunadamente, es un tomate local que a nosotros nos ha tocado conocer, los Javlon de Estados Unidos, los Raf, y siempre tienen, de los delimaches, tienen una forma más como un zapato, ¿no? Una forma, en cambio nuestro poncho negro es parecido a un híbrido, miren, es hermoso. Y acá tenemos que comer todos ponchos negros porque tiene el licopeno que nos ayuda a toda la parte de enfermedades por la edad. Entonces, súper importante. Uno de los mejores aliados que tenemos en nuestros productos locales son los chefs. Porque ellos hacen maravillas, nosotros les damos el tomate, pero ellos hacen maravillas, tienen una imaginación. Lo único que nunca hemos podido traer es la chef de Arica. Es un poquito viva, ¿no? Estos nos han hecho chefs de afuera. Este lo hicimos en Iquique, miren, miren nuestro poncho. Hicieron un montón de cosas. Después hicimos también un lanzamiento en Santiago, en los hoteles. ¿Y por qué acá no lo podemos? Lo hicimos en Maracuyá. Pero miren lo que prepararon ellos con el poncho negro en forma de, ¿cómo se llama? Como un deshidratado. Hicieron la sopa, las cremas, todo. Entonces, ellos son muy buen aliado para que estos, nosotros no vamos a tener un volumen grande, pero sí vamos a tener un volumen suficiente para los restaurantes de acá, para el consumo regional, para no, no le estamos haciendo malas, pero porque ya lo consumen esa larga vida, que no tiene sabor, no tiene color, no tiene vitamina, no tiene nada. Mejor nosotros tenemos que ir al poncho negro y que se ponga en los supermercados. Esto tenemos que hacer un montón de paper para que la evaluación que nos hacen, como dice Pamela, es la evaluación que nos hacen acá en la universidad. Tenemos que estar con esa onda que lamentablemente es donde nos tocó vivir. Pero los libros de abajo, nosotros hemos hecho más o menos 15 libros que son del tomate poncho negro y del maíz yuteño. Tenemos varios libros, eso es lo más feliz que está, como dice, que uno tiene que plantar un árbol, hacer un libro y tener un hijo, pero ahí tenemos todo. Entonces, esas son las cosas que nos maravillan nosotros, a mí como ariqueña, de poder haber hecho libros de los cultivos que estamos trabajando en Utah. y al final hemos tenido dos propiedades intelectuales que también andan enviando las patentes y todo eso a la universidad, por lo menos nosotros ya tenemos dos, que es la marca Tunca Payani del nuevo tomate que se creó acá en el Valle de Utah, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Trabaca y tenemos la indicación geográfica del maíz yuteño. Hemos hecho dos aportes en la región importantes. Y, ¿qué proyecciones? Yo por eso quería que estuvieran acá los políticos, que por favor que las platas regionales se queden en la región y no se vayan a las universidades centrales porque se va el dinero para allá. Le iba a preguntar por qué hicieron cuatro proyectos con designación directa el año pasado. Ya, están diciendo pero ya está terminando. ¿Qué proyecciones le digo yo, le digo a las autoridades? La creación de un programa de investigación regional de territorio de todo el patrimonio natural y nacional que existe acá. Porque los patrimonios nosotros son regionales todos, pero imagínense tenemos tres patrimonios ya mundiales. Entonces, ¿por qué no vamos a seguir con eso pero crear programas? Porque los proyectos dos años, tres años se terminan y después ¿cómo seguimos de nuevo con eso? Entonces, acá en la región a través del FIC que son los plantas para todo el dinero para toda la innovación deberían hacer un programa de investigación a cinco años, a diez años. Eso es lo que queremos. Y la otra parte es crear un germoplasma, un banco de germoplasma de todas estas variedades en la que existe en el interior, en la precordillera, en la ganadería. Hay una sequía súper grande con los ganaderos pero no tenemos semillas de los pastos para restaurar los bofedales, no hay. Y los agricultores nosotros no van a ir a la serena a buscar un germoplasma porque acá estar en la serena es más cercano. Cada región debería tener su banco de germoplasma y nosotros debemos hacerlo lo más luego posible, más a corto plazo porque se nos estaban desapareciendo muchas especies agrícolas importantes. y una de las cosas súper importantes que vi del Congreso Futuro, el Pablo Zamora fue una persona que yo conocí en David que ahora está como media famosa acá en Chile por toda la onda de innovación y él dio como varias vueltas de reflexión y me gustó porque ahora todos creemos que los problemas se van a solucionar con la famosa inteligencia artificial. Creen que los problemas sociales, los problemas de cambio climático se van a, con la inteligencia artificial va a ser la solución y no es así porque no es tan artificial y no es tan inteligente. Entonces él habla de la inteligencia natural que la naturaleza en el mundo antes de llegar el hombre ya había solucionado muchos problemas entonces tenemos que empezar a observar y eso tenemos que nosotros replicar mucho de los pueblos ancestrales, los pueblos que nos rodean lo que hemos heredado de acá que ellos observan mucho entonces esa es la reflexión que la encontré bastante buena que hay una inteligencia natural y que nosotros tenemos que incluir todo el ancestral porque eso ya ya venían de vuelta con la agricultura ya tenían todos estos cultivos en Moraes que una parte de Cusco ellos ya sabían que el cambio climático y iban probando las especies o sea nuestros pueblos centrales fueron inteligencia natural importante. Eso no va a crecer. Gracias.